de la OEA. ...estas organizaciones es propio, según él, del autoritarismo. Esto lo denuncia en su red social. Estamos viendo allí el tuit de Almagro que dice Inaceptable la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de anular la personería jurídica de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil. Y a esta hora vamos directamente a Managua, Nicaragua. Y está Juan Carlos Arce, por cierto, él es director del programa del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Y con él vamos a conversar a esta hora. Te damos la bienvenida acá, Juan Carlos, al Centro Internacional de Noticias de CB24. Muchísimas gracias, Gustavo, por la oportunidad de poder hablar y compartir con el mundo lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cómo amanecen después de esta noticia? ¿Estuvo cerrado o está cerrado el CENIT por esta decisión de la Asamblea de su país de quitarle la personería jurídica? ¿O por el contrario, el CENIT sigue funcionando? Bueno, en ese sentido, decirte que evidentemente la situación no está normal. Nosotros estamos cercados por la policía. Este cerco policial no es de ahorita, es decir, no es de ayer, que nos han cancelado la personalidad jurídica. Este cerco policial comenzó desde abril. Sin embargo, recientemente, producto de la arbitraria decisión de la Asamblea Nacional, hemos tenido muchísimas dificultades para poder ingresar a nuestra oficina. Es decir, la valla que existe y los policías que están en esta valla han obstaculizado nuestro acceso, nos retienen, nos piden documentos y evidentemente nosotros estamos esperando que en cualquier momento seamos intervenidos por la policía, ¿verdad? Decirte que el Centro de Nicaragua de Derechos Humanos, esta decisión nefasta de la Asamblea Nacional era una muerte anunciada. Es decir, y no es una cuestión de legalidad. Aquí olvidémonos de lo que ellos aducen que es una cuestión de legalidad. Es una cuestión de decisión, una decisión política de este régimen en la que deciden eliminarnos, ¿verdad?, jurídicamente, jurídicamente, por la decisión del CENIT de acompañar a las víctimas, a las miles de víctimas de la represión gubernamental de los últimos casi ocho meses. Y es por esa razón que el gobierno arremete en esta escalada represiva en la cual no solamente hemos sido víctimas nosotros, sino hasta el momento diversas organizaciones. Estamos hablando del IEF, el Instituto de Políticas Públicas, CISAS, una organización que trabajaba con mujeres. En este momento, la Asamblea Nacional está discutiendo la cancelación de las personalidades jurídicas de cinco organizaciones más. Es decir, aquí hay una remetida brutal contra la libertad y organización y contra todos aquellos que decidieron defender y divulgar las acciones brutales de represión de este gobierno contra la población. ¿Y qué busca el gobierno del presidente Daniel Ortega con esta persecución contra organizaciones, contra activistas, contra defensores de derechos humanos? Bueno, el propósito o el objetivo de esta acción evidentemente es mandar un mensaje, mandar un mensaje no solamente a las demás organizaciones, sino a la población. Es decir, aquí hay una lógica perversa. La población puede interpretarlo como si eso le hacen a organizaciones de derechos humanos que nos harán a nosotros, ¿verdad? Pero es una lógica equivocada, ¿verdad? Porque el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos manifiesta su compromiso de continuar. Es decir, nos han quitado la formalidad que te da la personalidad jurídica, pero no nos han quitado ni el entusiasmo ni el compromiso de continuar en la defensa de los derechos humanos nicaragüenses, sobre todo en este contexto en donde este gobierno ha decidido no solamente desbaratar el Estado de Derecho, ¿verdad? Sino arremeter contra la población que en su inmensa mayoría plantea dos peticiones fundamentales, justicia y democracia en el país. Fíjese, ¿a quién le teme entonces el gobierno de Daniel Ortega? ¿Le teme, por ejemplo, a la señora Vilma Núñez que ha estado en foros internacionales presentando lo que sería la verdadera situación revelando cifras de, bueno, el impacto de los derechos humanos en Nicaragua? ¿Le teme a esto el gobierno de Daniel Ortega? Activistas de la sociedad civil que han estado trabajando en pro de la defensa de la democracia y que han también seguido lo que han sido las violaciones de derechos humanos en su país. Sí, evidentemente este gobierno le teme a la verdad. Nosotros hemos documentado gravísimas violaciones de derechos humanos que no solamente riñen con el derecho penal, es decir, ringen con el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, aquí se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Que son perseguibles incluso por tribunales internacionales y ellos temen, seguramente hay un temor a todo ese trabajo de documentación, todo ese trabajo de divulgación, todo ese trabajo de denuncia ante las instancias internacionales, que es, digamos, en este momento lo que nos queda a nosotros, porque aquí en Nicaragua no hay Estado de Derecho, no hay posibilidad legal alguna de proceder utilizando las vías legales, porque no existe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho fue destruido por este gobierno que pretende implantarse en el poder de manera definitiva a punta de sangre y fuego. ¿No hay temor de que se conviertan ustedes en presos políticos del gobierno de Daniel Ortega, Juan Carlos? Definitivamente, definitivamente esa es una posibilidad bastante real. Recordemos que en este momento, en este país, hay más de 600 presos políticos, hay líderes campesinos, es decir, ni en los tiempos de la dictadura de Somoza hubo tantos presos políticos como ahora. Eso es impresionante. evidentemente nosotros somos blancos y estamos bajo riesgo y bajo ataque. ¿Verdad? Lo único que le falta a ellos es privarnos de nuestra libertad y privarnos de la vida. Es lo único que les hace falta. Tu mensaje entonces a los nicaragüenses que ven las condiciones en que están ustedes, defensores de los derechos humanos, ahora sin personalidad jurídica y bueno, con las botas puestas para seguir trabajando por su pueblo. Sí, ¿por qué? Porque además la declaración de defensores de derechos humanos que cumplió el 9 de diciembre 20 años, no me refiero a la declaración universal, sino a la declaración de defensores, establece que todas las personas tenemos el derecho y el deber de defender derechos, es decir, el derecho a defender derechos es un derecho humano fundamental. Mi mensaje a la población es que nosotros vamos a continuar, la población va a seguir denunciando, va a seguir contradiciendo el relato de este gobierno que nadie lo cree, nadie ni nacionalmente ni internacionalmente cree en el relato del golpe fallido, creen en el relato de que el gobierno es ahora víctima de una intentona golpista, nadie lo cree y este acto es un acto de desesperación por parte del gobierno, sin duda. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, vamos a estar bien pendientes entonces del desarrollo de esta noticia y como bien lo decía, también pendiente de otras cinco organizaciones que estarían en las próximas horas también quedándose sin personalidad jurídica como le pasa o le ha pasado al Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Era Juan Carlos Arce, director de programas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos el CENID en Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa pero en breve volvemos con más noticias.